¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailamos esta tamborera en la playa de Marbella Bailamos esta tamborera en la playa de Marbella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan de ella? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Y bailamos esta tamborera en la playa de Marbella Bailamos esta tamborera en la playa de Marbella ¡Eh, que en la playa! ¡Eh, que en la playa! ¡Eh, que en la playa! ¡Y yo al lado de ella! ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan de ella? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Y anoche baile con ella, quien la ve tan presumida Y anoche baile con ella, y bailamos esta tamborera En la playa de Marbella, bailamos esta tamborera En la playa de Marbella, ee que en la playa Y yo al lado de ella, ee que en la playa Y yo al lado de ella ¡Venga bebe! ¡Vaya cantadino! ¡Obe, obe, 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 obe. ¡Vaya cantadino!